¡Qué buena tarde! ¡Alegría en el corazón! ¡Qué buena tarde! ¡Para compartir con vos! ¡Qué buena tarde! ¡La fiesta ya comenzó! ¡Qué buena tarde! ¡Alegría en el corazón! ¡Alegría en el corazón! Y también muy felices porque ustedes están acompañándonos un día más arrancando semanita y nada más vean los ojos más bonitos que tiene este programa el día de hoy. Siempre digo que la cocina, pero hoy no tenemos cocina. Hoy está Sophie con nosotros. Muchas gracias, Gillo. Un placer como siempre estar con vos aquí. Compartir con usted toda esta semana porque vamos a estar varios días. Pero yo feliz de la vida. La recta final. Porque esta semana estos muchachos trabajan fuerte, pero ya el Mundial los llama. Ya, nos vamos la próxima semana. De hecho, estaremos... Bueno, estaré. Soy el primero en irme, de hecho, de varios que es el grupo. Ya de hoy en ocho, ¿verdad, Gillo? De mañana en ocho me voy yo. Ya se va ese avión. Me voy, así que por ahí vamos a estar llevándole lo mejor de lo que pase por allá en España, que es uno de los países que se enfrenta a nosotros. ¡Qué chiva! Alemania también vamos a visitarlo y, por supuesto, Doha, donde estaremos desde el inicio del Mundial hasta el final. Y así que, bueno, aprovechemos al máximo el tiempo que vamos a tener en el programa del día de hoy, Sophie. Hoy tenemos mucho contenido, muchos emprendedores que vamos a conocer. El primero es de unos lentes hechos con materia prima reciclada. Usted tiene que ver esos estilos tan chivas. Todos son con material reciclado. Muy chiva. No solo... Bueno, van a explicar un poquito porque el material que utilizan son esas tapitas, las tapitas de las botellas, de lo que nosotros consumimos. Que todos desechamos. Increíble. Hacen estas gafas tan, pero tan chivas. ¿Qué más vamos a tener, Sophie? Además, vamos a hablar de moda femenina en el tema de color blocking. Colores... Perdón, bloques de colores para que usted vista. Lindísimo. Súper a la moda. Es una tendencia que está ahorita. Entonces, para que le ponga atención a la emprendedora que viene también a hablarnos sobre este tema. Y además, en nuestra sección de conservación del medio ambiente, ustedes por ahí están viendo esas agendas tan chivas, pero me voy a robar algo para adelantar qué es lo que vamos a tener en el programa del día de hoy. Esa emprendedora además hace por acá este tipo de cosas. Se los voy a enseñar. Me voy a meter en esta tomita. No importa. Ahí, ¿dónde está? Ahí, ¿dónde están, chicos? Ahí, ¿dónde están? No se preocupen. Resulta que esto que usted ve por acá es un calendario, ¿verdad, Sophie? Sí, señor. Y si yo le digo... Déjenmelo ahí, déjenmelo ahí. Si yo le digo que aquí en esta hojita hay una semilla de orégano, por ejemplo, y si le digo que en esta otra que tengo por acá hay una de chía... ¿En serio, Dito? ¡Qué chiva! ¡Qué lindo! Eso lo va a aprender usted ahora más adelante con nosotros en el mejor programa de las tardes. ¡Qué buenas tardes! Más, vea, esta, por ejemplo, tiene una semilla de chía, como les decía y ahora les voy a contar en qué parte está. Demasiado emocionante. Bueno, y por supuesto vamos a jugar, tenemos trivias, un programazo listo para hacerle pasar el mejor lunes posible junto con nosotros. Buenísimo, así que arranquemos entonces. ¡Qué buena tarde que nos espera este programazo de inicio de semana lunes! Vaya a nuestras redes sociales porque queremos ver desde dónde nos están viendo, queremos por ahí también conocer sus mensajes, todos los saludos. Pero antes les tengo información importante para que usted por ahí en su casa ponga mucha atención. ¿Por qué? porque por más de 60 años nuestros buenos amigos, los científicos de Rye han estado pues continuamente trabajando con el objetivo de protegernos de los insectos. Dentro de los productos que ofrece hoy la familia de Rye podemos encontrar por ahí el Rye Protector con aceite natural de limoneno y también el Rye Max Cocina para proteger contra esas cochinillas, cucarachas que quieren apoderarse de su cocina y no lo vamos a permitir así como de otros insectos. Adicional, cuenta con la tecnología de líquido eléctrico para que no tengan que preocuparse por esos mosquitos durante la noche. Así que ya lo sabe, cualquiera de estos productos lo va a cuidar muchísimo. Utilícelos, la familia Rye para cuidar a su familia. Sofi, arranquemos este programa, me encanta porque se viene sección de moda, ¿verdad? Correcto, Gillo, aquí estamos listos para aprender sobre bloques de color. ¿Cómo que es eso? Una tendencia que está muy a la moda y más o menos, a ver, yo se la voy a tratar de explicar pero la emprendedora sabe mucho más. Digamos, yo aquí estoy combinando un tono negro con uno turquesa. Aquí no hay un bloque, aquí no hay bloque, pero nuestras modelos están busteando unos bloques hermosos y nos van a venir a contar de qué se trata. Está con nosotros Zuner Gómez, ¿cómo estás? Así es, ¿y vos? Súper bien, ella viene de su empresa que se llama Mujeres Reales. Exacto, somos venta de modal por mayor y les traemos hoy esta tendencia que hemos visto mucho últimamente que son los bloques de colores. ¿En qué consiste? en poder combinar dos colores o tres colores vibrantes, que sean colores llamativos y podamos armar atuendos que sean así como vemos en Johanna, ¿verdad? Que son bien llamativos, la vemos luciendo ese pantalón con un corte muy clásico, ese es uno de los trucos para el color block, ¿verdad? Lucir piezas clásicas, básicas, que no tengan mucho estampado porque ya por sí solo el color es el protagonista, ¿verdad? usted también está vistiendo colores lindísimos que a mí no se me hubiera ocurrido combinar, pero se ven preciosos. Exactamente, ahí se pone uno muy creativo, tienen que usar la creatividad, animarse, invitan estos colores, estos outfits, invitan a la alegría, al dinamismo, es muy importante que también hay gente que se identifica, ¿verdad? Con ciertos rasgos de personalidad, si se visten de amarillo se sienten muy alegres, depende del día, así es la ropa que elegimos, ¿verdad? Correcto. Ahí tenemos a la segunda modelo, correcto, ahora vemos a Meli, que Meli trae un naranja vibrante con un verde lima o un verde manzana que también le llamamos, y si pueden notar son estilos sin estampados, con cortes muy clásicos, muy básicos, que sean fáciles de combinar, porque ya hay que dejarlos, que sea, se exprese por sí solo el color, ¿verdad? Los colores. Perfecto, y es que además es muy innovador, porque a ver, la mayoría de personas cuando vestimos, elegimos, digamos como en mi caso, puse algo de color, entonces le pongo algo negro, algo beige, algo blanco. Que eso también te traía varias propuestas, porque hay algunas, algunas chicas que no se van a animar del todo, ¿verdad? Y son un poco más sobrias, entonces pueden utilizar algunos elementos como un pop de color, como lo que sea, en bolsos, en zapatos, en accesorios que lleven el color. Ve por ejemplo este. Ajá. Este es un outfit un poco más sobrio, más clásico, para las que no se animan del todo. Sí. ¿Ves? Entonces en beige blanco y el que va a dar el protagonismo es el bolso. Sí, pero están como en la misma paleta. Y están en la misma paleta. Eso es algo que yo me pondría de fijo. Exacto, ve este también, esta otra propuesta, con un estampado muy discreto, muy discreto, y el bolso es el que va a hacer también ahí la diferencia. Bueno, vean qué lindo esta combinación de colores que está luciendo esta siguiente modelo. Correcto. Se ve guapísima y me encanta ese tono de celeste. Vean que usa el mismo pantalón y con otra tonalidad completamente diferente, que es un turquesa. El divino. Una camisera que es una prenda muy clásica, muy básica, que tiene que estar en el guardarropa de todas y le da todo una diferencia de tonalidades. Me imagino que cuando vestís a chicas o las asesoras en esta tendencia, siempre recomiendas que los zapatos sean lo más neutros posible. fíjate que uno de los de las sugerencias en el color blog es que pueden llevar zapatos, no más de tres colores. Si ella quisiera, le puede meter unos zapatos de color y se le vería precioso también. Tienen que animarse. Sin embargo, ahora quise sacarlo un poco más más sobrio, ¿verdad? Para que no fuera como tan concho porque hay mucha gente que todavía no se anima, no se anima, no se atreve, ¿verdad? Perfecto. Listo. Bueno, vamos a ver a nuestra siguiente chica, a la siguiente modelo que está con nosotros también con dos colores súper vibrantes, súper veraniegos. Exacto. Lleva un suetercito básico de hilo. Ajá. ¿Es ese mismo pantalón? Es el mismo pantalón. Yo quise hacerlo con el mismo pantalón para que vean las diferentes combinaciones o diferentes outfits que pueden hacer. Listo. Y hay alguna, a ver, hay ocasiones en las que sugerís que es muy apropiada esta tendencia o en general vieras que ahora es parte de lo bonito porque nos induce a lucir muy creativas, ¿verdad? Entonces ya está de noche. Te traigo varias propuestas acá. Las que quieren ser un poco más clásicas. Ah, muy bonito. Esa combinación está linda. Que sería un verde neón con jeans. Pueden lucirlos, se ven más casuales, más cómodas por si los pantalones de colores no las hacen sentirse bien. Y también en la misma tonalidad de rosados, vean esto, qué belleza. Ay, súper lindo. Vean ahí cómo se ve la prenda clásica, muy básica, que es camisera con un pantalón muy parecido al que andás, que talla muy bonito. Ahora la cintura. Las que quieren lucir un poco más frescas, también vean esta propuesta qué linda. Ah, súper linda. Y ya aquí, digamos... Veadillo, ese es tu uniforme. A mí me encantan los colores, vea, con la camisa que me viene el día de hoy. Pero ese es los colores de los cebollitos. Pero me encanta, me encanta cómo se ven las chicas, se ven súper lindas, los colores están increíbles. Exacto. Exacto. Y aparte que se atreven, ¿verdad? Ya no es como tan rígido todo. Exacto, tienen que animarse, tienen que animarse a poder combinar. Perfecto. Entonces la regla, no más de tres tonos. No más de tres tonos, combinarlos, no usar estampados o estampados muy delicados, muy sobrios y no mezclar más de tres colores. Eso es importantísimo, que no mezcle más de tres colores. Perfecto, bueno, listo. Entonces, si usted quiere asesorarse más sobre esta tendencia y conocer las prendas tan bonitas que pueden formar parte de su closet para armar estas combinaciones, entonces puede buscar. Puede buscarnos en redes sociales, recuerden que somos Mujeres Reales, venta de moda al por mayor, se pueden comunicar con nosotros al 8908-7474 y muy importante, Sophie, tenemos un sorteo. Ok. Entonces, para que ahí puedan buscarnos, hay un post que hicimos ahí en Facebook, nos buscan, comentan y quedan participando por un certificado de regalo. Ah, bueno, imagínese, ya puede empezar la semana ganando. Exacto, así es. Y con ropa preciosa en su closet. Así es, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias chicas modelos, guapísimas las dos. Y bueno, Gillo tiene más información para nosotros, así que vamos a ir con él de una vez. De una vez, nuestra sección de tecnología siempre trae lo mejor al programa para que usted se entere y para eso está aquí la doctora María José que me va a contar un poquito, bueno, le doy la bienvenida María José, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Muy bien, hace rato yo ando preguntando María José, ¿qué es eso que usted tiene ahí? ¿Para qué funciona? Ok, buenas tardes, esto es un concentrador de oxígeno, ese es el nombre. Un concentrador de oxígeno. Correcto, yo sé que en casa todos han visto los cilindros de oxígeno en el hospital, él cumple la misma función, lo que hace es que toma oxígeno del aire ambiente y purifica el oxígeno para poder ser entregado al paciente. O sea que esto, por ejemplo, bueno, yo sé que la idea es investigar un poquito acerca de esto, más bien hoy enterarnos acá en el programa, pero esto es para que la gente lo utilice, por ejemplo, en su casa, para un paciente que está en su casa. Correcto, él puede utilizarse 24-7, esa es la ventaja que tiene, no como el cilindro que bueno, se gasta y hay que recargarlo. Ay, qué bueno eso. Correcto, es para pacientes con patologías cardiopulmonares y tiene que ser bajo prescripción médica. Usted me puede decir cómo funciona, yo sé que tal vez no lo vamos a, por lo menos, bueno, lo vamos a encender, sí, correcto. Bueno, él necesita este frasco que está acá, que es un humedificador. Perdón, esto es 110, ¿verdad? Digamos, de corriente, es como conectar una grabadora. Exacto, un televisor, algo así de simple, sí, lo encendemos acá, el frasco debe tener agua, él va a tirar unas alarmas. Ese frasco tiene que tener agua, pero yo tengo que estar revisando que tenga agua. Correcto, y no puede ser agua del tubo, eso es muy importante. Tiene que estar filtrada. Ajá, tiene que ser, puede ser agua hervida y se deja reposar o agua estéril que se compra en cualquier farmacia. Ok. Ok, luego tenemos. O sea, que no puedo nada más agarrar agua del tubo y ponérsela ahí. No, jamás, porque él nos va a generar también un bloqueo y nos va a dañar el equipo. Ok, tiene un botoncito por ahí que vi que nada más, ¿verdad? Acá nada más lo encendemos y vamos a necesitar la nasocánula o cánula nasal. Él se coloca en el frasquito que está acá. En realidad, su uso es súper sencillo. Recordémosle a la gente qué tipos de pacientes entonces necesitan este equipo porque estamos tal vez, voy a decirlo así, acostumbrados a ver un tanque a la par del paciente, de la cama del paciente. Correcto, pueden ser pacientes con alguna patología cardíaca o pacientes de POC, pacientes con fibrosis pulmonar. Hay pacientes que también con asma, dependiendo del grado de asma, también lo pueden utilizar. Vamos a ver cómo, o sea, me imagino que no es... Muy importante, él tiene acá una formita que es hacia allá, hacia adentro, digamos, se debe colocar así en la nariz del paciente. En las fosas nasales. Ajá, en las fosas nasales y nos vamos a causar aquí una lesión. Y... Ok, acá lo colocamos, nada más nos aseguramos acá que esté bien seguro. Tiene ahí para ponerlo, digamos, al estilo de la cara como tal. Ajá, correcto. Y acá cómo funciona, perdón. Ajá, él nos entrega de 0.5 a 5 litros, ¿ok? Esto es de bajo flujo. Eso quiere decir que el máximo es de 5 litros. Eso me imagino que la persona que se va a encargar del paciente vaya a dar un tipo de capacitación para que sepa... Correcto, muchas veces el paciente es el que se encarga, dependiendo del paciente, se encarga de él, pero también la familia o profesionales de la salud. Y esto, tengo una pregunta, esto no lo hablamos fuera de cámara, ¿esto se alquila, se vende, cómo se adquiere? Las dos maneras, se puede alquilar o se compra. Muchas veces es más fácil comprarlo porque lo van a necesitar durante... Sí, eso va a depender también del paciente. Algo muy importante, bueno, acá lo colocamos en 0.5 porque él no requiere, ¿verdad? Voy a decir algo, perdón, nada más, es silencioso, ¿verdad? Porque no suena ahí como raro, ¿no? No, si tiene un sonidito ahí, pero... Una maquinita encendida, pero digamos... Ajá. Correcto, muy importante, está este estilo y también uno portátil. Entonces, el portátil es como un bolsito que nada más, si necesita hacer un mandado y va a ser durante mucho tiempo y requiere el oxígeno, entonces lo anda en un bolsito. Y tiene un tipo de batería para que esté funcionando. Exacto, una batería recargable. Ah, ok, súper bien. Recomendaciones importantísimas, no es un perchero, no podemos ponerle ropa, trapos... Ni tampoco es una silla, ¿verdad? Tampoco es una silla. Para cuando llegamos a hablar con el... Ay, mira, no puedo apacentarme a hablar con el paciente. Exacto, y tampoco debe estar muy cerca de la pared porque como él agarra el aire del ambiente, entonces necesita su espacio. Bueno, vamos a contarle a la gente cuáles son las redes sociales o cómo hacen para buscar información acerca de este equipo tan moderno. Claro que sí, nos pueden encontrar en Instagram como Respirus CR y por teléfono setenta y uno cinco siete siete cinco cero cuatro. Buenísimo, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a usted. Muchísimas gracias también al modelo, ¿verdad? Por explicarnos un poquito de cómo funciona esto. Estoy seguro que alguien en la casa lo vio y dijo me funciona muchísimo porque tal vez ahorita están pasando una situación con algún paciente y les calza perfecto la sección de tecnología. Nosotros tenemos más del programa, estamos arrancando, ¿verdad que sí, Sofi? Tenemos un montón de cosas más en el siguiente bloque. Por supuesto que sí, Gillo, después vamos a hablar de papeles reciclados y de muchas cosas más, pero hoy hay que recordarle que es el día de la mascarada costarricense, hoy treinta y uno de octubre y por eso en qué buena tarde por supuesto que lo teníamos que celebrar y por eso está con nosotros la Cimarrona Santo Domingo. Muchachos, bienvenidos. ¡Abre Púgale! Vamos con música y no se despeguen, ya casi volvemos. ¡Abre Púgale! La temperatura caliente Continuamos con que buena tarde Donde nos encanta darle buenísimas noticias Y una excelente noticia Es que el trofeo mundial de la Copa del Mundo O sea, el fútbol Ese trofeo de la FIFA está por llegar a nuestro país A Costa Rica Y usted lo va a poder conocer el próximo 3 de noviembre Si usted quiere ir y conocerlo Tomarse una foto Decir que usted ya lo vio Entonces para participar Solo compra un pack de dos Coca-Cola sin azúcar De 2.5 litros Y en ese pack viene un código El código usted lo activa en www.iticket.cr Y así de fácil usted queda participando Para canjear ese boleto por una entrada doble Y así conocer el trofeo Más fácil, imposible Así que vaya a buscar de una vez sus Coca-Colas Y vaya y vea el trofeo La pregunta para el concurso de las entradas Para esta ocasión será ¿De qué está hecha la Copa del Mundial? ¿De qué está hecha? ¿De qué material es el trofeo? ¿Ok? Téngala por ahí presente Para que usted pueda responderla Y yo ya le hice la Le di la clave para que pueda ganar de una vez Entonces vamos Esa es la pregunta Pero yo quiero ver si hay algún fiebre del fútbol O una fiebre del fútbol Que esté lista con la respuesta Para que me la dé ahorita en vivo Aquí durante el programa Ahorita mismo Para que pueda ganar Y también participar por unos boletos Está súper bien eso De hecho Si mal no recuerdo La semana pasada Dijimos de que estaba hecha la Copa Oiga, ahí está Es más, les dije que pesaba más de 6 kilos Que pesaba 6 kilos 142 gramos Voy a usar esa pregunta en el Globo de Conocimiento Y se la voy a hacer a Sofi A ver si es cierto Sofi que se salva muchas veces Sí, bueno, pero bueno Yo ya les dije Pero entonces ¿De qué material estaba hecha esa Copa? ¿De qué material? Está muy fácil la respuesta Así que espero que pronto Alguien en casa Ya logre Accesar a la central Y podamos conversar Para que se lleve esas entradas Porque 3 de noviembre es ya Ya, 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 ya Es este jueves Es esta semana Esta semana Ya no hay tiempo que perder Señores Una vuelta entonces Si pueden conocer El trofeo que vuelve Hace 8 años Estuvo acá en el Estadio Nacional Y ahora vuelve Para que usted por ahí Pueda compartir con su familia No siempre tenemos esta oportunidad No, y no son todos los países que van Exacto Y este año Nos incluyeron a Costa Rica Como nación Fusbolista clasificada Que merece tener esa copa En nuestro suelo Así que de una vez Hay que ir a aprovechar Esa oportunidad Y es este jueves Buenísimo Ahí está entonces Para que ustedes participen Con nosotros Y también para que se vayan A las redes sociales Muy bien Sofi Me parece muy bien Tenemos una llamada Lista Vamos a ver De quién se trata A ver ¿Quién está en línea? Hola Con Gretel Hola Gretel ¿Cómo le va? Muy bien ¿Usted? Súper bien Me alegra mucho escucharla Yo la escucho muy segura ¿Usted está segura De saber la respuesta? Espero que sí Bueno Me encanta Dígame ¿De qué está hecho ese trofeo? De oro Eso mismo Muy bien Por supuesto Felicidades Esa era la respuesta Está Gretel Bueno Usted es ganadora De una entrada doble Para que vaya a ver La Copa del Mundo Aquí en nuestro suelo Muchísimas felicidades Así de fácil Ganan aquí Un aplauso para Gretel Muy bien Muy bien Bueno Excelente Y ahora sí Gillo tiene con nosotros Más información Para salvar el planeta Eso Susana Susana Tenemos una misión El día de hoy Bueno Usted ya lo cumplió En gran parte Que es ayudar al medio ambiente Primero le doy la bienvenida Que buena tarde ¿Cómo está todo? Qué lindo que nos trajera Este proyecto acá Para mostrarlo a la gente Que le va a encantar Buenas tardes Susana Buenas tardes Y muchas gracias Por el espacio Este emprendimiento Se llama Renuarte Papel artesanal Y papel artesanal plantar Contémosle a la gente ¿Qué utiliza usted Para hacer este montón De papel Que vemos por acá Y aparte Les vamos a hablar ahorita De este calendario Tan chivo Que en el inicio Del programa Les conté un poquito Ok La materia prima Papel de desecho Ajá Como esta bolsita Que está por acá Y cartón de huevo Y los cartones de huevo Nos funcionan también Ajá Con el cartón Hacemos cajitas Que también contienen semillas Vamos a ponerla acá Para que la gente La pueda ver Estas cajitas Que están por acá Correcto Lo primero que hacemos Es tirarlas a la basura ¿Verdad? Después de que sacamos El producto Pero aquí Lo que podemos hacer Es romperlo Enterrarlo Y mantenerlo Con humedad Para que germinen Las semillas ¡Ay! Qué bueno Bueno ya eso Me lo va a contar Un poquito Pero vea Por ejemplo Estos son algunos De los productos Que usted realiza O sea Todo esto está hecho Todas estas libretas Que tenemos por acá Están hechas De ese material Ajá De papel artesanal Y algo que me llamó Poderosamente la atención Decía un profe mío Es Los diseños que tienen Que son muy bonitos Porque aparte Que vamos a utilizar Y vamos a ayudar Al medio ambiente Son diseños muy bonitos Y aparte Es algo que utilizamos Todos los días ¿Verdad? Así es Esto les va a encantar Y este producto Para mí Va a ser uno De los productos Estrella Ahora sí Prepárense Susana Porque los vamos A vender todos Esto que ustedes ven aquí Es un calendario Es el calendario 2023 Esto va a ser Un súper regalo Esto no es cualquier calendario ¿Por qué no es cualquier calendario? Cuéntale a la gente Susana Sí Bueno Pusimos una semilla Diferente en cada mes ¿Cómo es eso? O sea ¿Cómo aquí Puede haber una semilla Y por ejemplo Una semilla de menta? De menta En cada mes Hay una semilla diferente Ajá Correcto ¿Cómo es que ahí Hay una semilla de menta Susana? Todo el proceso Es artesanal Entonces Se hace primero Una capa de pulpa Ponemos semilla Y otra capa de pulpa Para encapsular Usted me está diciendo Que estas cositas Aquí un poquito abultadas Que cuesta verlas ¿Verdad? Son las semillitas Son las semillitas ¿Y esto cómo lo planto? Esto digamos Cuando ya pasa el mes Exacto No vamos a tirarlo a la basura Porque vamos a Hacer un reciclaje Digamos por segunda vez Porque la primera Lo obtuvimos El papel reciclado Y aquí rompemos El ciclo de basura Lo vamos a romper En pedacitos Lo vamos a enterrar A no más profundo De un centímetro Se mantiene la humedad Todo el papelito Y con todo Sí, exacto Ajá La humedad La humedad al cien por ciento No podemos dejar que se seque Para no interrumpir El proceso de germinación Hay que cuidarla Hay que cuidarla Ajá Y octubre Reutilizar este papel La humedad al costa rica Sí, aquí ya germinó Una tarjetita de chía Porque de hecho ¿Qué le parece? Sofi, ¿le gustó? ¿Le gustó este proyecto? Precioso Qué idea tan bonita Felicidades Bueno, y otra cosa Que es muy bonita Es la música nacional Y estoy en compañía De uno de los embajadores De la música nacional Don Carlos Guzmán Y además me acompaña César López Porque viene a presentarnos Un nuevo proyecto, ¿verdad? Así es Sofi, ¿todo bien? Bienvenido ¿Bien usted? Así es que no te veo Ni te oigo cantar Ay, Dios Qué congojas Es un buen día No, canta usted Hoy es un buen día Hoy es un buen día Cuénteme Bueno, estamos estrenando Un nuevo bebé Un video que nos dimos a la tarea De andar por todo el país Grabando en los pueblitos Sus costumbres, sus cosas Y pusimos un ritmo de swing criollo Muy rico para bailar Perfecto En esta canción que se llama Costa Rica baila y canta Costa Rica baila y canta Y es al ritmo de swing criollo ¿Verdad? Exactamente Qué bonito Bueno, ahí visitaron muchos lugares Y qué participación tuvo César En la producción Bueno, César hizo una reacción Hace más o menos dos años De la canción Soy Tico Del video que habíamos hecho En Canal 7 Ok Y tuvo muchísimo éxito Entonces a mí me pareció Bonito como aprovechar Esa influencia que él tiene Como youtuber Ajá Para que disparara también Esta canción nueva Bueno, aquí llega Entonces hablé con César Me lo traje Y aquí está César, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un placer Aquí estamos, mira Disfrutando de esta bonita Melodía Ajá De este bello país De este bello folclor Que creo que es el punto Que el maestro Guzmán Está buscando resaltar, ¿no? Que a las nuevas generaciones Se les quede esto Que sean tan orgullosos Como las antiguas generaciones De un swing criollo Que es 100% Tico Eso yo creo que es Lo principal Y muy de verdad agradecido Con el maestro Guzmán Con toda la producción Por estar aquí Y buscando difundir Esta bella cultura Perfecto Y ya lo presentaste A tus seguidores A todo el público No, aún no Aún no Ya está el video oficial Que la gente lo puede ver En este momento En YouTube A través del canal oficial De Carlos Guzmán Como Costa Rica Baila y Canta Ya va para 40 mil visitas En 3 días ¡Qué bueno! Yo creo que se merece Un aplauso, ¿no? Muy bien, muy bien Claro, déjole ese aplauso Por favor Muy bien, muy bien Excelente Bueno, ya usted sabe Entonces en la página En su página En mi página de YouTube Así aparece Carlos Guzmán En YouTube Y ahí está el video Y también están Las demás plataformas Ahí lo encuentran en todo lado Si a usted le gusta El de Teletica Que está continuamente En programación Entonces le va a encantar Esta nueva propuesta El ritmo de Swing Tiojo Y bueno Y qué bueno Esta participación Que estás teniendo Promoviendolo Entre un público más joven ¿Verdad? Sí, ahí estamos En redes sociales Encantados de recibir a todos Como arroba César López Guión bajo César López El mexicano más tico Que pueda usted Bueno, ahí ando con Adal Ramones Este, como que Están haciendo competencia Pero él dice que es más tico Que cualquier otro mexicano Bueno, entonces me encanta Que te sintas tan identificado Y los felicito Por este nuevo proyecto Vaya de una vez A YouTube Y a todas las redes sociales De ellos A apoyarles Y a sentirse muy orgulloso De nuestras raíces musicales Gracias, de verdad Muchas gracias a todos Y ahora Chillo Nos cuenta Que viene más adelante Se viene Bueno, primero que todo Queremos decir un Gran abrazo Y respeto total Para don Carlos De verdad Y gracias por ese apoyo Que siempre ha hecho Y ese aporte A la música costarricense Vamos a ir a la pausa Porque venimos a jugar Venimos con el teléfono Chocho El juego que nos hace sudar a todos Pero que a usted lo divierte Nos vamos Con un poquito De esta canción Y para que ustedes Lo disfruten muchísimo Y también la busquen ya mismo En cualquier canal De redes sociales Y también en YouTube En un salón de desampar Se deslizan sin parar Con brinquitos de su y criollo Todos salen a bailar Y por los campos de Heredia Por el puerto y Miramar Bailan y cantan los ticos A este terruño de paz Costa Rica baila y canta Con alegría y pasión Y con unos buenos gritos Que salen del corazón Costa Rica baila y canta Estamos de vuelta en que buena tarde Y bueno usted sabe que faltan Muy poquitos días Para la fiesta del fútbol Y en Teletica estamos listísimos Porque le estamos preparando Un programazo Que usted verá todas las noches Aquí en Teletica Sobre el mundial Con todo el contenido Que usted necesite Y para eso Para hablarnos más al respecto Están algunos de los compañeros Que van a participar de este programazo Que se llama el show del mundial Está con nosotros Johnny López Y también Nati Monge ¡Hola! Ellos participantes de este programa Además nos acompañan Pedro Cavmani César López Caterin Ortega Todos para jugar Pero bueno Los chicos del show Nos cuentan de qué se trata ¿Qué podemos esperar? ¡Qué emoción! ¿Verdad chiquillos? ¡Qué emoción! Ya estamos a la vueltita de empezar El mundial de fútbol Que hemos esperado muchísimo Y enhorabuena Que podemos nosotros Traer un pedacito O muchos pedacitos de Qatar Hasta la puerta de su casa Totalmente en vivo Porque cuando usted está poniéndose la pijama Metiéndose en la cobija Nosotros apenas nos la estamos quitando Y en vivo Entrando al set Que vamos a tener en una casa Allá en Qatar Para llevarles todos los detalles Y el color Que usted quiere ver O sea que usted no tiene ni que viajar Nosotros viajamos por usted ¿Qué le parece? Eso muy bien Johnny contémosle a la gente ¿Cuándo arranca? Y los horarios Así es El show del mundial Será a partir de este 14 de noviembre Lunes 14 de noviembre De 9 de la noche Hasta las 10 y 30 De hoy De hoy en 15 prácticamente Sí Dentro de 15 días Ya estamos en la recta final Todas las noches Y yo particularmente yo Voy a estar buscando A los clones de los jugadores Tifos Y las estrellas nacionales Eso lo voy a hacer desde aquí No crean que yo voy a ir a Qatar Yo me voy a quedar aquí Pero te paso provecho Para que la gente Si se parece a Ronaldinho Si se parece a Messi Si usted tiene un hijo Que se parece al chunche Montero Por favor Búsqueme en las redes sociales Y cuénteme Porque necesitamos De buena vida Bueno Qué chiva Muy bien Porque necesitamos estas historias Que van a ser parte del contenido Que van a estar en el show del mundial Así es que Invitados todos Para que puedan acompañarnos Buenísimo Invitados Ahí vamos a estar entonces Con toda la información Desde Qatar Y otro que Trae buena información Y nos viene a invitar Don Chivito Es Pedro Que nos acompaña el día de hoy Pura vida Pura vida Muchas gracias Y invitarlos A este nuevo lugar Que se llama Blue Martini Que queda ahí Donde está el cruce peatonal En San Rafael Descazú Donde va a estar este viernes Con un show de rock acústico Oh que bueno Así que este viernes Ya lo saben Blue Martini San Rafael Descazú A partir de las 8 pm Buenísimo Vamos a pasar la toán Para que conozcan Ahí un nuevo lugar Y para que busquen Las redes sociales de Pedro Si quieren más información Y también las redes sociales De César Que antes nos contó De que estaba haciendo Muchísimas gracias Sí vamos a darle Arroba César Rob guión bajo Ahí estamos Bueno Y Katy Que ella es de la familia De estos teleticos Te la vi toda la mañana Katy vamos a ver Katy Katy y Gortegas La madre que me voy a echar Katy y Gortegas Bueno chiquillos Ya saben las reglas Yo les doy Yo les voy pasando un chisme Ok Ella es la encargada De transmitirles ese chisme Nati es la encargada De interpretar Lo que les llegó de chisme Lo anota por ahí Así que a todos los vecinos De una vez Se me ponen bien los audífonos No escuchen nada ¿Qué? A ver Voy a ir chequeando A ver A ver dele No volvemos Póngaselo bien Póngaselo bien ¿Qué? Quieren tapores ¿Qué? Quieren tapores Dele Dele Todos viendo para allá Todos viendo para allá Y el compañero le toca el hombro Vamos para allá ¿Qué? Que toca el hombro Listo Vamos todos Empezamos Katy Listo Abracamos ya Ok ¿Y empiezo ya? Ajá Y le toca el hombro Escucho nada Hoy en Costa Rica Hoy en Costa Rica Hoy en Costa Rica Hoy en Costa Rica Ya, ya, ya Ya, ya Hoy en Costa Rica Se vuela Hoy en Costa Rica Se vuela Hoy 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 con su abuelita Se vuela Hoy Hoy con su abuelita Se vuela Ya nomás Hoy con su abuelita Se vuela Hoy con su abuelita Se vuela Hoy con mi abuelita ¿Qué? Ya, 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 ya Hoy Con su abuelita Me vuelo Pedro, hable duro Ok, ya, vámonos Estoy hablando duro Y, qué buena tarde Y, qué buena tarde Sí, sí, en qué buena tarde Y, qué buena tarde Qué buena tarde En qué buena tarde Y, ya, 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 ya Hoy, en qué buena tarde Qué buena Estamos perdiendo Hoy, en qué buena tarde Lo que entendió Hoy, en qué buena tarde Que usted vuelva 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 Sí Hoy, en qué buena tarde Que yo vuelo Hoy, en qué buena tarde Que yo vuelo Ya lo estoy viendo, ¿verdad? Celebramos el día A ver Celebramos el día Celebramos el día Celebramos el día El día De la Máscara Johnny, Johnny, Johnny Celebramos el día De la 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 De la Celebramos Celebramos El día De la Y ya Y ya, y ya, y ya Vamos aquí Nacional de la Mascarada Nacional de la Mascarada La zona de la Mascarada Hoy con su abuelita me vuelo La zona de la Mascarada La zona de la Mascarada La zona La zorra de la Mascarada La zorra de la Mascarada La cara que hicieron La cara que hicieron todos La zorra de la Mascarada Eso me dijo él Que tiene lógica De vacaciones De sí El dijo La zorra de la Mascarada Ya, lo que entendió Eso fue ¿Quién sabe qué rima con eso? La zorra Ay, es que Ahí hacen zorras también Y brujas Recordando Voy a poner lo que yo quiera Recordando nuestras Recordando nuestras El contrato nuestra Ajá, ajá, ajá Ese contrato La soya El contrato Nuestra El contrato nuestra El contacto El contacto El contacto No está El contacto El contacto No está Ajá ¿Y yo? Me bailaba El contacto No está El contacto Aquí hay un fallo De la Matrix Pero fatal El contacto No está El contacto No está Ajá Vamos, vamos Rápido Allá Y el orgullo De los ticos Y el orgullo De ser ticos El orgullo Orgullo De ser ticos Ticos Escucho La palabra De Dios Dios Escuche Escuche La palabra De Dios ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Jesús Es la palabra De Dios Jesús Es la palabra De Dios Sí, sí, sí Qué dicha Oye Jesús Es la palabra De Dios ¿Qué? Jesús Es la palabra De Dios ¿Qué tiene que ver Jesús La palabra Esto es verdad Jesús Es la palabra De Dios Es que ocupa De Jesús Para estos mensajes Ok, ok Vamos, vamos Cati Aquí hay un problema Si no Que nos lo diga Si no Que nos lo diga Ya, 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 ya Yo Tengo sordera Yo Tengo sordera No oigo nada, man Yo Yo Estoy soltera Yo estoy soltera Yo estoy soltera Pedro está soltera Está soltera Nuestro amigo Carlos Guzmán Carlos Guzmán, el maestro Nuestro amigo Carlos Guzmán Relaciones modernas Nuestro amigo Carlos Guzmán Nuestro amigo Carlos Guzmán Nuestro amigo Carlos Guzmán Nuestro amigo Carlos Guzmán Ya, ya Ya, ya no más, ya no más Ya, ya, ya Listo Ya, ya, pueden quitarse todos sus audífonos Ya, ya, ya Listo Ya, terminamos ¿Qué fue eso? ¿Quién fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Quién fue? A mí no me gusta señalar, digamos, qué feo es eso, pero O sea, desde el segundo ¿Eso fue el cortocircuito? Desde ahí ya venía este video Y también Johnny hizo de las suyas ¿Quién es la DJ? Ustedes escribieron Hoy con su abuelita Parece el inicio de una canción de Bad Bunny No, no, ya, ya, con eso estamos mal Hoy con su abuelita me vuelo Hoy con su abuelita me vuelo Hoy en qué buena tarde yo me vuelo Celebramos el día de la La suya de la mascarada La soya La soya, la soya La soya de la mascarada El contacto no está Yo escucho otra cosa Pero Jesús es la palabra de Dios Eso sí es cierto Amén ¿Quién sé quién fue? Pedro está soltera Una bulla de la soltera Nuestro amigo Carlitos Guzmán no es No es soltero, entonces Exacto, exacto No entiendo yo nada A ver, vamos en orden nada más Hoy con su abuelita me vuelo Hoy en Costa Rica Hoy en Costa Rica Yo lo dije bien Y qué buena tarde Hoy en qué buena tarde yo me vuelo Y qué, no Celebramos el día Hasta ahí Celebramos el día de la ¿Eres tú parecida? Una Pero, 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 pero Bueno, pero sí Cuéntanos Celebramos el día Nacional de las mascaradas De la soya de la mascarada Ajá Recordando nuestras El contacto no está ¿Ese quién fue? No, yo no fui Pero, pero, vamos con las seis Ay, Dios mío Y el orgullo de ser ticos Jesús es la palabra de Dios Ese sí fui yo Oh, eso sí fui yo Eso sí fui yo Seguro que fuimos nosotros Si no, güey, no lo digas Pedro está soltera Si no, que no lo digas Pedro está soltera Ah, ese sí, no, hermano Nuestro amigo Carlos Guzmán Nuestro amigo Carlitos Guzmán ¿Qué es eso? Yo lo dije Fatal, Carlos Fatal, así está subiendo sus videos Pegamos una Pegamos una Qué terrible No, 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 muchachos Y una, pegamos Pero el DJ o la DJ está volando Está matizado Solo en las tres Yo creo más o menos Y ustedes también están volando ahí Porque se volaron con la abuelita Con Pedro Natal Con todo Bueno, ya Hoy no tuvimos mucho éxito Pero bueno, no se despeguen De la pantalla De qué buena tarde Porque ya regresamos Con mucho Jesús Estamos en el mejor programa De las tardes Qué buena tarde Del que tiene la mejor información Y más cuando Gillette Se une por ahí Con pedidos ya Para que ustedes vivan La fiebre del fútbol Ustedes pueden conseguir por ahí Su Gillette En el supermercado O también a través De la aplicación De pedidos ya Que tenga por ahí El sticker Que ustedes Van a por ahí A raspar Para quedar participando Escuche muy bien La aplicación Le va a dar la oportunidad De que usted pueda redimir Por ahí Ese código Eso que aparece En esa raspa Y poder participar Por hasta 100 mil colones En el delivery De pedidos ya 100 mil colones Y además Del delivery Gratis En muchas cosas Así que ya lo sabe Tiene que correr Buscar su Gillette Raspar por ahí Ingresar ese código En la aplicación De pedidos ya Y así quedan Participando Por premios De hasta 100 mil colones Y también entregas Gratuitas De pedidos ya Así que busquen Ya mismo Su Gillette Y seguimos con más Del programa Me encanta Este emprendimiento Sofi Me encanta A mí también Gillo Vamos a conocer hoy A la última emprendedora Que nos acompaña Hoy lunes Y la emprendedora Se dedica a hacer Antiojos lentes Más bien Con materiales reciclados Y los lentes Están preciosos Así que le doy La bienvenida A Mariela Sequeira ¿Cómo está Mariela? Hola Sofi Súper bien ¿Cómo se llama Sorprendimiento? La empresa se llama Maram Maram Eyewear Y como decís Son gafas hechas A partir de tapitas plásticas Ay que chiva Realmente no es reciclaje Esto es súper reciclaje Porque pasamos De una tapita A algo de mayor valor Ok En este caso Son las gafas Hacemos gafas Que todas son Únicas e irrepetibles El proceso que llevan Es propiamente Artesanal Desde la separación De las tapitas Por color Por tipo Para después Entonces ya Meterlas en el proceso No es que ustedes Las tiñen Digamos Si la tapita era azul Tratan de hacer un lente azul Exacto Si utilizan los colores Propiamente que ya las tapitas traen Ay Interesante Pensé que era que Las tenía Las pintaban De hecho por acá Les traje La segunda parte Del proceso Que es cuando El plástico De las tapitas Se tritura Y por ejemplo Esta que vemos acá Es la que está acá Me encantan esos Cada gafa Tiene un nombre De playa Esta colección Está inspirada En las playas De Costa Rica Y entonces La combinación De colores Va a depender De cómo Corre en ese momento En la máquina Y por eso es que les digo Nunca van a ser dos Exactamente iguales Ok Contanos Dónde podemos conseguirlos Dónde están a la venta Bueno Realmente Lo estamos manejando Principalmente Por mis redes sociales Ajá Hay también Un par de tiendas Que están relacionadas Con la venta De productos sostenibles Estamos actualmente También en el aeropuerto Genial Estamos colocados Que chiva Muy bien Colocados en las tiendas De ahí Y próximamente Ya vamos a también Hacer la venta Por medio de una página web Bueno Ahí usted tiene en pantalla La información De las redes sociales De esta empresa Para que vaya De una vez A contactarlos Se necesitan ¿Cuántas tapitas Para hacer un lente? 20 tapitas Más o menos Es el promedio De tapitas ¿Y si la gente Les quiere donar? ¿Tapitas? ¿Lo puede hacer? Sí lo puede hacer No tenemos muchísimo espacio Ahorita sí Tenemos ciertos puntos De recolección Que estamos manejando Pero Y tienen que ser seleccionadas También Llevan todo el proceso La idea sí Es estar buscando Estamos ya buscando Un lugar más grande Donde podamos tener Una bodega más grande Pero sí Ahorita todo es como Un proyecto muy de casa Vas a ver que sí Y vamos poco a poco La próxima vez que estén aquí Ya van a ser un emprendimiento Enorme Muchísimas gracias Esperemos que sí Ahí los espero Que nos sigan En las redes sociales A la gente que esté conectada Estén en sintonía Les pusimos una rifa Para que ahí Nos comenten Que están haciendo diferente Hoy por el planeta Y a partir de ahí Puedan ganar Unas gafas De su gusto Ay bueno Ven para que vayan A participar de una vez Y recordarles Bueno este mural Tan precioso que está aquí Ellos lo trajeron Y está todo hecho Con tapitas Espectacular está Exactamente Son tapitas plásticas Todas de refresco Alrededor de Tres mil quinientas tapas Hay ahí Wow Increíble Bueno muchísimas gracias Fue un gusto conocerte Y bueno Dillo Véngase para acá Nos vamos con música Nos vamos con buena música Feliz día De la Mascarada Nacional Y a todos aquellos Que mantienen Esta tradición viva Gracias Buenas noches Nos vemos ¡Vamos!